Tuvimos una pequeña charla con Iván, así un roce, te digo así, pelotudo, un roce tonto, que yo termino diciendo, ok hermano, entonces veré otros ingresos económicos mientras tanto, veré otras opciones y salgo del programa. Salgo esas dos semanas, yo me salgo porque tuvimos un pequeño momento incómodo y en esas dos semanas pasó lo que pasó con Iván, y hasta el día de hoy me pregunto, ¿por qué no fui? Porque no me costaba nada incorporarme, todo seguía normal, y no me incorporé, fue una temporada bien dura donde digo, pucha, ¿qué hago? O sea, me voy al programa, sigo trabajando en esto, o sea, ¿cómo puedo manejar la situación? La gente lo ha visto de mala manera, tal vez el mismo Iván lo ha visto de mala manera, y su decir, pucha, cuando otra vez más necesitaban de mí, yo no estaba. Justamente en tu entrevista acá dice, no, yo lo voy a llamar a Iván, y la gente, te juro que lo ha creído, lo ha creído así tan buena onda que decía, che, te va a llamar el Iván, para que vuelvas, digamos, y creo que hasta yo lo creí. Pero no, no pasó, nunca pasó. Y han pasado tres años de esa salida, de la salida del CTR hasta la fecha han pasado tres años. Tú me dijiste, perdón que lo diga, me lo dijiste en trasmicrófonos, ¿te afectó mucho dejar el CTR? Sí, sí, la verdad me afectó, me afectó demasiado, en el sentido que, por ejemplo, el primer año del cual cuando dejé el CTR no escuchaba el programa, no lo escuchaba, o sea, hay gente que me decía, che, he escuchado, pero no estás tú, ¿qué ha pasado? Y todo el tiempo en el, ¿qué ha pasado? Clientes que me llamaban chato, que nosotros escuchábamos, no sé, era de cosas. Yo no lo escuchaba, no lo escuchaba porque, realmente, cada que yo lo escuchaba decía, ah, ¿por qué no? O sea, es como que Iván decía, daba el centro para que no había quien le da el cabezazo. Y me daba impotencia porque yo fuera de, o sea, como un oyente más, decía, esto hubiera dicho yo, o esto hubiera aportado yo, y sé que tal vez hubiera sonado algo más gracioso. Es como que, yo lo conocía, los conozco tan bien a ellos, sobre todo al Iván, cuando saca el centro, ¿no, eh? Para el cabezazo del gol. Claro, el golazo. Y se lo da para cualquiera, no solamente para uno, él saca el centro para el golazo. Tiene una agilidad mental muy exquisita el Iván para hacer radio. Y tienes que saber leer sus códigos de radio del Iván. Entonces, no había ese remate de gol. Entonces, decía, puxa, yo renegaba las veces que lo escuchaba. Entonces, decía, no lo voy a escuchar porque me duele, ¿no? O sea, escucharlo como oyente y no como conductor. Y me puse como una especie de blindaje, ¿no? De, no voy a escuchar, no sé, no sé quiénes son. Como, o sea, a ese nivel medio raro, medio extraño, porque me afectaba, emocionalmente me afectaba. Ya con el tiempo hemos ido, bueno, ya soltando algunas cosas, ¿no? ¿Por qué te vas? A ti tengo que preguntártelo, o sea, que hemos escuchado. ¿Hace que llegar también la versión? Sí, sí, me han dicho, che, te ha dado palo de todo. No, 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 la verdad es que no te digo. No, yo sé que no, yo sé que no, no, nunca pasa eso. Pero te digo, la gente así, no, tengo el COVID andante, no sé qué más, y el putecillo, no, diablos. Algún día iré al programa del Freddy y lo aclararé todo. Dos años después. Puta, decían, no tenían mi número, no, mames. Puta, era fácil ubicarme. Tres años después, el chato dice lo suyo. Así se están, no, mames. Puta, cuando ya la gente se había olvidado de mí. Bueno, pues quiero hablar mi verdad. Bien tarde, bien tarde el cuate, ¿no? Es más, creo que ya tiene el equipo completo. Ya, ya, ¿por qué? Y hay uno, recién el cuate. El verdadero quinto setereano. Y el verdadero quinto setereano era Bob Patiño. Entonces, mira, el tema de la salida fue bien rara. Te juro que fue bien rara. Es más, ni siquiera yo asumí que estaba fuera del setere. O sea, ni siquiera yo lo llegué a asumir. Porque dije, esto lo vamos a hablar y se va a arreglar y otra vez va a fluir la situación. Pero nunca llegó a fluir. Nunca llegamos a hablar, a sentarnos así como ahorita contigo y decir, ¿qué ha pasado? ¿Dónde la hemos cagado? ¿Por qué fue? En su momento fue económico, sí. Fue económico. Comenzaba la pandemia. Ni siquiera tanto la pandemia. Estábamos entrando en la pandemia. Pero, ¿dónde fue más fuerte? Fue porque Iván había anunciado que el setere chau. Moría. Claro, sí, sí. Chau, no va más. Es el último año, muchachos. Chau. Y esto no me deja mentir ninguno de los chicos. Yo entré a una de las oficinas del Iván y dije, oye, no me parece que el programa muera. Y más aún, si quieres continuar, pero sin la Cristina y sin mi persona. ¿Cómo es esto? No, es que sí, chato. Pero, a ver, lo hablaremos. Iván dice, en una reunión interna, así de segundos, chicos, a ver, ¿cómo es la figura? ¿Cómo viene esta figura y toda la cuestión? Y llegamos a hablar, no sé cómo, Iván dice, perfecto, este año más le metamos. Estaba comenzando el año. Este año más, chicos. Y hicimos un video, inclusive, ¿no? Me quedo, sí, me quedo. No sé si alguna vez lo han visto el video. Yo te quiero hacer un paréntesis ahí. Yo alguna vez lo hablé con Iván. Y Iván me dijo, oye, no me di. No calculó. No, el impacto que iba a tener tu programa al decir que era el último año del CTR. Exacto. Y fue muy viral. Claro, y les bombardeó, o sea, bombardeó. Y golpeó mal. Golpeó mal, ¿por qué? Porque muchos de los clientes, inclusive unos clientes grandes que yo hasta el día de hoy, gracias a Dios, lo tengo, que es una automotriz grande, me dice, chato, ya hermano, hemos vuelto, sí, ya, ok, volvemos a hablar, el programa va a seguir, rico. Llegué a mis contratos a los nuevos clientes, a los clientes decían, chato, pero ya no va a haber CTR. No, hermano, va a haber, ya hemos dicho que va a haber esta vez, va a haber, va a seguir al CTR. Sí, papá, pero tu presupuesto ya ha sido destinado. Como han dicho que ya no iba a haber programa, tú mismo lo has dicho, que no iba a haber, pues no iba a haber, y era chao. Inclusive decía, hermano, chao, no al CTR, ni modo, papá. El programa era muy independiente económicamente con los locutores, con todos, pero no deja ser el programa de Iván. Bueno, el proyecto es del Iván. La última voz era de Iván decir, no va, no va, pues no. Entonces, se lo comentamos a algunos clientes, los clientes, casi la mayoría, dijo, chao, gracias por todo, porque no vas, no hay programa. Entonces, ese tiempo estuvimos así casi cero, ¿no? Casi cero económicamente. Dijimos, van a volver, van a volver, se viene toda la cuestión, y vino el tema de la pandemia, llegó la pandemia. Ya con eso, Marzo, olvídate, ya era una enterrada así durísima económicamente. Tuvimos una pequeña charla con Iván, así una, un roce, así, te digo así, pelotudo. Un roce tonto. Que yo termino diciendo, ok, hermano, entonces, veré otros ingresos económicos mientras tanto, o sea, veré otras opciones, y salgo del programa. O sea, salgo esas dos semanas, yo me salgo, porque tuvimos un pequeño momento incómodo. Y en esas dos semanas pasó lo que pasó con Iván, o sea, fue, fue bien chocante. ¿Fue donde se enfermó? Claro, fue donde se enfermó, donde yo ya no pude volver. Hablaba con él, obviamente, para ver cómo estaba, qué ha pasado, pero nunca hablamos del, oye, voy a volver al programa, no voy a volver. Y hasta el día de hoy me pregunto, ¿no? ¿Por qué no fui? Porque no me costaba nada incorporarme, todo seguía normal. Y no me incorporé, yo estaba generando una economía, en ese entonces con traje de bioseguridad barbijos, que me metí a hacer algo porque, bueno, tenía que generar economía, tengo cuatro niños a mi cargo. Y bueno, pues tenía que remarla, ¿no? Entonces tenía que remarla de un lado o del otro lado. Y fue bien complicado, la verdad que fue bien complicado, esos meses sin saber estar en una deriva de si vuelvo o no vuelvo, Yo me dedico a hacer esto nomás, no me estaba yendo nada mal, entonces, yo franco, fue muy raro, pero con el corazón partido, por todo lo que estaba pasando, inclusive con Iván. Entrevistas que nos llamaban, ha habido tanta gente, pero mira, gente que yo, te puedo decir, no hablaba. Seguido eran amigos muy frecuentos. Amigos sí, pero hacía una charla toda la vida, no. Y fue tan chocante porque amigos que me llamaban, me decían, hermano, mira cómo está Iván, bien, bien, yo tenía contacto mediante su esposa, lo poco que podíamos hablar, porque no te contestaban, era algo lógico también. Lo poco que podía hablar con la familia, se los comentaba a algunos amigos para, porque me preguntaban, obviamente siempre los han visto juntos, entonces era tal vez el contacto más cercano para preguntar por él cómo estaba. Y muchos, unos dos, tres, cuatro amigos de los que me llamaron, nunca me voy a olvidar, partieron. Y me decían, hermano, ¿cómo estás? No, tranquilo, papá, cuando salga, yo le voy a decir que le hayas llamado, que le hayas llegar tus saludos y tu cariño, hermano. Sí, puta, saludamelo, pues ese cuate. ¿No? Y a las semanas, literal, semanas, me entero que estaban primero internados, y luego partieron. Dice, no puedo creer, hablé con él hace dos semanas, me preguntó por Iván cómo estaba, y hoy estoy viendo en Facebook que ya no está. Y fue duro, fue chocante, fue una temporada bien dura donde digo, pucha, ¿qué hago? O sea, me voy al programa, sigo trabajando en esto, o sea, ¿cómo puedo manejar la situación? La gente lo ha visto de mala manera. Tal vez el mismo Iván lo ha visto de mala manera. Y su decir, pucha, cuando tal vez más necesitaban de mí, yo no estaba. Porque estaba generando economía para poder, obviamente, llevar a mi casa. Eran tiempos bien duros, ¿no? Y por eso digo, nunca llegamos a hablar. Gracias a Dios, Iván sale, exitoso de todo esto, vuelve a la radio. Y la última vez que hablamos, así, del tema, fue por teléfono. Y me dice, chato, ¿por qué no viniste a la radio? ¿Qué pasó? No sé, es que yo... Y te juro, hasta el día de hoy, no sé qué fue. Me preguntan esto los días, digo, ¿qué fue? ¿Fue el tema por seguir trabajando? ¿O porque yo ya quería tal vez desligarme, desmarcarme el programa? ¿Y esta fue la oportunidad? No lo sé. Y le digo, pero, ¿me puedo ocupar? O sea, ya, no, o sea, pero ya charlemos, ya para que ocupar. Me dice, va, chato, me dice, pero, este año, este año más, y es lo que dijimos, este año más va el programa, pues no va más. Entonces, ¿para qué volver por tres meses, digamos, no? ¿Para qué volver por tres meses? Tienes razón, le digo, sí, tal vez. Entonces, hablemos después. Le dije, no, o sea, mamá, calma, dale, sí, no hay problema. ¿Por qué cosa hablamos? Y ahí fue la última charla del tema, como tal, programa CTR. Después volvimos a hablar de otras cosas, como es, como estás, pero nunca más del tal, del proyecto, vuelves o no al CTR, digamos, ¿no? Y ya después, con el tiempo, apareció ya otro nuevo conductor. ¿Tardó mucho? ¿Qué? ¿Tardó mucho? Sí, tardó, tardó. Y donde ya, y dije yo, ya, acá murió la flor, acá ya fue, porque si tú ya tienes un reemplazo, ya pones a alguien en un puesto vacante, significa que ya no eres necesario para ese proyecto, para esa persona. Entonces, el rato que yo me entero que hay un nuevo conductor, dije ya, se cerraron las puertas de mi posible retorno al CTR. ¿Lo sentías? ¿Sentías que podía haber? Sí, sí, definitivamente, yo creo que sí, yo creo que si en algún momento quiero que me hubiera sentado a hablar, así con calma, con Iván, de decir, oye, a ver, volvamos, volvamos al proyecto, no es que estoy en muchos proyectos como lo han manejado, que uno está metido en otros proyectos, no, estaba picando para aquí, para allá, para poder generar economía, pero son proyectos breves, leves, no eternos, y quedó ahí, y nunca más llegamos a hablar del tema de un posible retorno. Entonces, ya con la incorporación de otro conductor, yo vi y sentí que se cerraron las puertas definitivamente para mi retorno. Difícil, ¿no? O sea, te genera una duda, o sea, tú mismo, te noto, que es como la duda, ¿no? O sea, tú mismo, ¿por qué no volví? O sea, ¿por qué yo no hice? Y te da eso, ¿no? Lo hiciste consciente, inconsciente, la situación, era eso. Claro, me gustaba nada sentarme y hablar, llamarlo y hablar. Justamente en tu entrevista acá dice, no, yo lo voy a llamar a Iván, y la gente, te juro que lo ha creído, lo ha creído así tan buena onda, que decía, che, te va a llamar el Iván, para que vuelvas, digamos, y creo que hasta yo lo creí. Pero no, no pasó, nunca pasó. Y han pasado tres años de esa salida, de la salida del CTL hasta la fecha han pasado tres años. Qué duro. O sea, ¿cómo marcas, no? Claro. O sea, la gente, o sea, tú eres parte de... Sí, que es mucho tiempo también. Sí. Y han marcado... Sí, 17 años de mi vida, yo sé, y ellos saben, nuestras vidas así en un pestañeo. Saben todo, claro. O sea, difícil hacerme yo al canchero, o ellos hagan los cancheros conmigo. No, nos conocemos súper bien, como para que realmente... Y eso al aire se notaba, no que era la magia, al aire se notaba. Cuando estabas de buen humor, cuando estabas de excelente humor, cuando tenías ganas de hacer el programa, cuando no tenías ganas de hacer el programa, cuando estabas hasta de Chucky, por último, haciendo un programa. Te juro que sabía, la gente lo sentía. Todo, lo sentía. Y porque el programa era así, 100% natural, ¿no? O sea, ahora no sé, obviamente, tal vez... Tú, obviamente, cuando hacíamos teatro y demás, no me bajabas del principal chupamedias de Iván. ¿No? Hoy soy el segundo porque ya tienes su conductor. Ya tienes su conductor. Ya tienes su propio conductor que cuatro horas... Que le pagan paquete de eso. No, no, no. No, mentira. Un abrazo, hermano. No, no, le pagan paquete de eso. A mí... No, es gratis. Yo lo sé gratis. ¡Yo lo sé gratis! No, yo no, no. No, te decía... Sí, sí, la verdad, sí. O sea, me decías eso. Sin ser eso, Iván te quiere mucho. No, yo... O sea... Es recíproco. Y de verdad, o sea, de verdad, te quiere mucho. Para más contenido, síguenos en Facebook y YouTube como Cude Show. Instagram, Cude Barra Baja Show. Y en nuestro TikTok, Cude Show Oficial. Y en nuestros�さ. Cude Barra Baja Show. Gracias.